En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Es que no hay nadie como tú, que me hagas sentir así, en un arrullo de estrellas Te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar Al final del infinito, entre ríos purpurar, a la fuente regresar En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Al final del infinito, entre ríos purpurar, nos volvemos a encontrar Ah, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Ah, lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Ah, entre tus alas dormí, y en tu mirada compasiva crecí Siempre confiaste en todo lo que sabía, y me cuidaste y me guiaste hasta aquí Ah, te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Ah, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Ah, te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Ah, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Ah, te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Ah, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel Me dejó llevar al sol Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así En un arroyo de estrellas Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto En un páramo de luz, despojados del dolor Nos volvemos a encontrar Al final del infinito, entre ríos, púrpura A la fuente regresa En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel Me dejó llevar al sol Al final del infinito, entre ríos, púrpura Nos volvemos a encontrar Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, lo digo desde el alma y con el corazón abierto Oh, oh, oh Entre tus alas dormí Y en tu mirada compásiva crecí Siempre confiaste en todo lo que sabía Y me cuidaste y me guiaste hasta ti Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto Tú eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto Tú eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Te lo digo desde el alma, María llena de desgracia Te lo digo desde el alma, María llena de desgracia Te lo digo desde el alma, María llena de desgracia Te lo digo desde el alma, María llena de desgracia